Ya están aquí las fallas. Un año más y haciendo frente tanto a la pandemia como al mal tiempo, Valencia se prepara para la quema de cientos de ninots. Y entre todas estas creaciones, destaca este año la falla del Pilar, donde están representados tres personajes muy de actualidad, Joe Biden, Xi Jinping y, sí, Vladimir Putin. Todos ellos arderán en la noche valenciana del 19 de marzo, porque de eso van las fallas. Va de hacer peinetas a todo lo malo y esta imagen, la verdad, que representa las cosas buenas. En Valencia hay todo tipo de fallas, unas más grandes y otras más pequeñas, unas más logradas que otras, pero todas ellas con un largo trabajo detrás y siempre cargadas de mensajes satíricos que reflejan el mundo de hoy en día. Tras dos años marcados por la pandemia, la ciudad española vuelve a acoger a miles de visitantes deseosos de quemar durante la famosa crema los malos recuerdos para volver así a empezar de cero.